Hola, hola, bienvenidos mis niños, ¿cómo están? Vamos a empezar nuestra nueva clase virtual de esta semana, hoy martes, con el área de comunicación. Pero primero vamos a cantar la canción de Buenos Días, ¿listo? A ver, entonces todos colocamos nuestra mano para arriba, porque vamos a decir... Buenos días, canto yo, el sol dice hola, la luna dice adiós. Buenos días, canto yo, el gallo cantor es mi despertador. Buenos días, canto yo, buenos días, cantar es lo mejor, cantar es lo mejor. Muy bien, ahora sí, vamos a comenzar con nuestra clase. Hoy me estoy olvidando, algo muy importante, a ver, ¿qué me estoy olvidando? Todos los días cantamos y también agradecemos, excelente, agradecemos, ¿a quién? A Dios, ¿por qué le agradecemos, Enzo, Cori? Diego, ¿por qué le agradecemos a Dios? Todos los días, todos los días, lo decimos, a ver, recuerdan, por nuestra familia, muy bien, por nuestros alimentos, excelente, ¿por qué más le agradecemos? Porque estamos sanos, muy bien, y con mucha energía para aprender, ¿cierto? Muy bien, entonces, ahora sí, vamos a continuar con lo que hemos aprendido varias semanas ya, en nuestra área de comunicación, y tenemos una letra, una letra hemos aprendido, hemos aprendido las vocales primero. A ver, vamos a recordar las cinco vocales, A, E, ¿qué más sigue? I, O, U, listo, ahí tenemos las cinco vocales. Y hemos aprendido una letra, ¿recuerdan cuál es? La letra, M, M, lo acabo de decir. Acabo de decir el sonido, M, ahí está, la letra M, la letra M, muy bien. Y les pude mostrar dos M, así, en la cámara de posición, hay M, una M mayúscula y una M minúscula, ¿recuerdan? La M mayúscula es la grande y la M minúscula es la pequeña, ¿bien? M mayúscula, M mayúscula, M mayúscula, ¿cuál es el sonido de esta letra? M, M, muy bien, M. Y recuerdan también que cuando esta M lo uníamos con una vocal, cuando lo uníamos con una vocal formábamos una sílaba y esta sílaba suena M, 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 M. ¿Recuerdan? Cuando hacemos las uniones de sonidos, cambia, ¿cierto? Esta solita suena M y esta solita suena O, pero si nosotros las unimos suena M, 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 ¿cierto? Mo. Y pudimos aprender también las uniones así, como Mo, también unimos ma, me, mi, mo y mo. Bien, ahora vamos a unir esas sílabas, ya tenemos ma, me, mi, mo, mu, ahora vamos a unir esas sílabas, ¿bien? Para eso tengo aquí atrás de mí varias sílabas, ¿ok? Hay varias sílabas y también hay vocales, ¿listo? ¿Qué sucede cuando yo uno mis sílabas? Voy a empezar a formar palabras, sí, sí. Ahora vamos a aprender a ver cómo es que se ve el sonido ma y ma. ¿Qué palabra formará si unimos ma? Y también ma. Vamos a observar. ¿Dónde está ma? ¿Lo ubica? Tenemos varias sílabas. ¿Dónde estará la ma? Aquí encontré una. Vamos a buscarlo. Ahí está. Ma. Vamos a buscar otra igualita. A ver, ¿dónde hay otra igualita? Aquí hay otra igualita. Ma. Listo. Ahora tengo dos sílabas igualitas. Ma, ma. Ma. ¿Me escucharon? Ma, ma. ¿Qué he formado? El sonido. A ver, repitamos. Ma, ma. Ma, ma. He formado mi primera palabra. Ma, ma. Uy, qué fácil, ¿cierto? Fácilísimo. Entonces, mire, esa es mi primera palabra. Y he formado con la sílaba ma. Y otra sílaba ma, la palabra ma, ma. Hoy vamos a formar palabras. ¿Listo? Entonces, voy a colocar por aquí mi primera palabra formada. Voy a colocar por acá. Voy a colocar por acá. Voy a hacer un espacio para poder formar mis palabras. ¿Listo? Bien. Entonces, formé mi primera palabra. Ma. ¿Se observa? Sí. Ma, ma. Primera palabra. ¿Puedo formar más palabras? A ver, ¿ustedes qué dicen? Sí, 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 pero. A ver, vamos a ver qué otra palabra puedo formar. La sílaba que tengo por aquí. ¿Listo? A ver. ¿Qué otra puedo formar? A ver, elijan. Ustedes elijan. ¿Listo? A ver, ¿cuál? Yo voy a elegir esta. Vamos a ver qué palabra sale con esta no de la mi y con esta otra mi. Si yo lo uno, a ver, vamos a ver qué formé. Mi. 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 Sí, por un lado, la palabra mi, mi. Mi, mi, mi. A ver, vamos a colocarlo. I. Mi. 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 Me hago dos. Uno, dos. Vamos a ver qué palabras. Ma, ma y mi. 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 Y eso. A ver, otra palabra más. Se voy a formar. A ver. Voy a formar. Ah, ya sé. Voy a formar con una vocal. ¿Qué vocal es esta? A. Muy bien. A. Y voy a sacar esta otra. Esta. ¿Está? Mo. Muy bien. A ver, ¿qué sucede si yo uno la vocal A con la sílaba mo? Bueno, ¿qué palabra estoy formando? Vamos a practicar con el sonido. A. Mo. Amo. 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 Dejame. Amo. Muy bien. A ver, ¿qué sucede si yo uno la vocal A con la sílaba mo? Vamos a pegarlo por acá. A ver, mía. ¿Listo? A ver. A ver. Se ve así. A. M-mo. Amo. Listo. Amo. Tengo la palabra. A-mo. M-a-ma. Mi. Mi. Listo. A ver, ¿qué otra puedo? A ver, vamos a ver. A ver, tengo una mi. Mi. Por acá tengo una ma. Puedo formarlo de patín, ¿eh? Puedo formar mi ma. Y si yo le cambio de posición, puedo formar también ma-mi. ¿Cuál le gusta? Puedo formar mi ma-mi o mi-ma. Mami le gusta la ma. A ver. Mami. Voy a colocarlo. Voy a colocarlo por acá. Ma-mi. 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 ¿Listo? ¿Listo? A ver. Y tengo una última palabrita. Una última palabrita. A ver. Con mi sílada, mi sonido. Mi. Y mi vocal. O. Mi. O. Mío. 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 ¿Listo? Voy a colocarlo por aquí. Mi. O. ¡Uh! Hemos formado varias palabras. ¿Van? Y hemos formado estas palabras con la sílaba ma-mi-mi-mo. Y también con las vocales. Ajá. Así que podemos formar varias palabras con esta sílaba ma-mi. Hoy hemos aprendido a formar palabras con mis alquileras. ¿Listo? Ahora sí vamos a desarrollar nuestras actividades. Tenemos dos fichas de trabajo donde ustedes van a escribir. ¿Sí? Van a practicar con sus manos. Así que vamos a ejercitar primero los puños, primero los dedos. Y vamos a coger el lápiz para poder desarrollar nuestras fichas de trabajo. Ustedes van a dibujar ahí. Van a dibujar las sílabas. ¿Listo? La sílaba ma-mi-mi-mo. Y luego, en las fichas, y como última actividad, la mamita va a tener un trabajo hoy. Sí, sí, mamita, pues van a tener un poquito más de trabajo. Porque van a confeccionar unas fichas así como estas. ¿Listo? Así como estas. Sonitas. Las sílabas. Las vocales. Luego, la mamita, pues va así a mezclar todas para que ustedes saquen y puedan formar palabras con los sonidos, con las sílabas. Y mientras que ustedes hacen esta actividad de ordenar palabras de un bloque de tarjetas en desorden, la mamita les va a grabar para que yo pueda observar cómo lo hacen. ¿Bien? Listo. Ahora les voy a indicar las fichas de trabajo. Listo.